Música Tres fechas, 2 de octubre del 2014 Vengo de Lima, Perú Bueno, ¿qué vamos a cambiar o ayudar a cambiar hoy a Héctor? Habían dos, tres cosas que quería ver Quiero saber cuál es mi misión en la vida En esta vida que estoy acá Siento que algo falta en mí No me siento completo, algo necesito, algo falta Que no sé qué cosa es No me siento totalmente realizado Este... Luego tengo dolores en la rodilla y el hombro Que también quiero saber Sí que tengo un problema ahí O se me está grabando algo Que no sé de qué se está viniendo ahora último Quería... No sé si puede ser posible He tenido unos sueños Muy, muy, muy... Este... Vívidos De la chacra de mi abuela De mi abuela... O de mi abuelo Fidel El papá de mi papá Y de mi abuelo Filiberta, ¿no? Su esposa Yo no sé Si en sueños ellos me han querido decir algo No sé, pero ese sueño me tiene muy... Como que intranquilo Quería... Hubo una persona que murió Que no me pude despedir de ella ¿Cómo se llama? Anette ¿Cómo le escribo? A... N... N... E... Doble T... E... Se murió de un momento a otro Quiero curar Un miedo que tengo A... A la oscuridad A veces pienso que hay alguien Cuando está oscuro Que hay alguien que está ahí Este... No puedo dormir Este... Todo totalmente oscuro Y... Una... Yo tuve un compromiso anterior Con mi... Mi... Mi primera esposa Y este... La relación terminó mal Muy mal El nombre y el apellido Es este... Ay, se lo olvidó No lo puedo creer Marilín Ortega ¿Qué hora es que llamaba? No, no, sí Lo afectó muchísimo No se acuerdan de cómo llamaba Marilín Ortega Marilín Usted que está viendo la película Funga cuidado Lo que acaba de decir María Ortega María Ortega Le decíamos Marilín O le decimos Marilín Marilín Ortega Sí El mero nombre Este... Quiero saber yo que... Que... Que pudo haber... Habido con ella anterior En otra vida O no sé De por qué tanta cólera Tanto odio Tanto rencor ¿No? Resentimiento O no sé si yo le he hecho algo En otra vida para... Te pagamos como karma Yo creo que eso Es importante ¿Algo más que te acuerdas Que ya te he hecho? Sí, que nunca Que... Tú siempre estás Extremadamente... Extremadamente... Este... Pero extremadamente Hay algo, digo Algo debes de tener Es que es muy este... Por ejemplo Ansioso O por ejemplo Sube al carro Y ya empieza Su cambio total Su desesperación Va a algún lado Y es eso, ¿no? Nunca está conforme Con nada Tengo ansiedad De hacer las cosas rápidas De... No sé Pero por qué no Pero es una cosa Extrema ya, ¿no? Por ejemplo Yo ya estaba Dos horas antes De venir acá Ya listo para venir Ya, pero así es para todo Claro Y eso nos... A veces nos trae problemas ¿No, compadre? Somos papás también Y eso también ¿Está rompando hermanas? ¿Nosotras? No, es mi esposa No, yo soy... Ah, sí, entendí Sí, que vale Que entendí Ahorita que pregunté Bueno, no anoté nada Ah, bueno Mi esposa ¿Cómo es que tu nombre? Jessica Montoya Jessica Paola Con J J doble S Listo ¿Cuántos llevan de casados? Casados exactamente Siete años Pero juntos Diecisiete Conviviendo Diecisiete en total Entre casados Tenemos Diecisiete años ¿Y hay familia? Dos niñas Tengo dos niñas Listo ¿Algo más? No, no Has dicho algo Algo de lo ansioso Me dijiste Algo Como usted no se Priva Usted no pierde el conocimiento Usted se da cuenta de todo Ahora puede recordar cosas Le he hecho mucha gente Recuerda después Tanto más que la lista Ok Le cierra los ojos Afloja el cuerpo Suéltalo Si los brazos No están cómodos allí Toco inventar esta cosita Ahí están cómodos los brazos Está bien Le cierra los ojos Vamos a comenzar Antes de la hipnosis Con un ejercicio De pensamientos Sentimientos Y emociones Para determinar Tu sensibilidad Durante este ejercicio Vas a pensar En algo de tu vida Que te haya afectado Cualquier cosa Un sueño Una muerte Una muerte Anete Lo que sea Algo en tu niñez La chacra Mientras tanto Yo voy a contar Desde uno hasta cinco Al llegar a cinco Tocaré tu frente Y me dices eso Uno Dos Tres Cuatro Siéntelo Siéntelo Recuérdalo Cinco Recuérdalo Siéntelo Lo que estaba sucediendo Si era de día O de noche Si era de día O de noche Si era de día ¿Qué estás recordando? Cuando Cuando fui al A la morgue Cuando fui a la morgue Ella estaba echada Así como yo Estaba muerta Estaba muerto Estaba muerto Tenía un hueco En la cabeza Tenía un hueco En la cabeza Fue Fue feo verla Ahí ¿Sabes qué le sucedió? Venía en un carro Con su enamorado A exceso de velocidad El carro salió Volando Y se fue El carro Cayó de espalda Y la aplastó a ella A ella no Al cuerpo de Annette Que es distinto Cuando algo Me cae en el brazo Y la aplasta Aplastó mi brazo A mí no me aplastó Y si yo quito el brazo Porque soy cirujano Y después le pongo Un brazo biónico A mí no me sucedió nada Y ya No tengo ese brazo Pero yo sigo siendo yo Porque una cosa es tener Y otra cosa es ser Es distinto Annette No murió Lo que murió Fue el cuerpo Que ella tenía Eso es lo que está Ahí en la morgue El cuerpo Y si el universo Lo permite Ella se puede Comunicar contigo Psíquicamente Telepáticamente Mentalmente A través de tu mente Pregúntale Que si ella está bien Y preguntale Más cosas Este dice No puedo Comunicarme Con ella Ok Más adelante Lo volvemos a intentar Ahora Ve a otro momento Profundo Que te haya afectado Que te haya sentido mal Con alguien O contigo Contaré desde uno Hasta cinco Uno Profundo Dos Más profundo Tres Cuatro Cinco Ya estás ahí Algo que te falta Una sensación Un sueño El abuelo Un miedo Recuérdalo Siéntelo ¿Qué estás imaginando? Dime eso No veo nada No lo vas a ver Porque tiene los ojos cerrados A mí me pasa también Lo mismo cuando lo cierro Pero puedo pensar Puedo sentir Puedo imaginar Voy a contar Voy a contar de una cinco Al llegar a cinco Al llegar a cinco tocaré tu frente Y me dices lo que estés pensando O imaginando Uno Algo que te haya afectado En la vida actual No hay límites de espacio Ni tiempo Tú eres espíritu Dos Más Más profundo Un miedo Tres Cuatro Recuérdalo Cinco ¿Qué estás imaginando? ¿Qué estás imaginando? Un miedo ¿Qué estás atция? . Más No lo analices Lo que tu mente piense Y no lo analices Dime eso que estás recordando Es como una medalla ¿Me repites? Es como una medalla que tiene un ojo en medio Es como una medalla que tengo Tiene un ojo en medio Tiene un ojo en el medio Y ese ojo es como rojo Ese ojo es como rojo Como un rubí Como rubí No sé qué es ¿La medalla es grande o pequeña? Es grande Es grande Como si fuera de los aztecas ¿Como de los aztecas? ¿Y esa medalla la tienes en el pecho o en qué parte de tu cuerpo? La veo como en una puerta ¿La veo en una puerta? Es grande De oro ¿La época es vieja o reciente? No, es antigua ¿Es antigua? ¿Eres indígena? Creo que sí Sí ¿Y cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente ya? ¿Ya? No, no recuerdo ¿Eres líder en tu tribu? Creo que sí Soy líder Época antigua ¿Y cómo es el lugar en el que vives? Una aldea Una aldea Techo de paja Techo de paja Paredes de piedra 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 Yo creo que es Inca, no es Azteca No es Azteca, es Inca ¿Cómo se llama ese lugar en el que estás, Machu Picchu? No sé, pero me veo con mi capa ¿Me veo con mi capa? Con una corona ¿Una corona? Y me veo ordenando ¿Me veo ordenando? ¿Y qué edad tienes más o menos? ¿Cuarenta y dos? Sí, estoy fuerte ¿Cuarenta y dos años y estoy fuerte? Y quiero hacer un montón de cosas ¿Quiero hacer un montón de cosas? Carreteras, ciudades ¿Eres feliz? ¿Tratar bien a la gente? ¿Tratar bien a la gente? Sí Ahora adelántate hasta el final de esa vida Tengo curiosidad por saber cómo termina ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo mueres allí? ¿Cómo mueres allí? ¿Cómo mueres allí? ¿Jove o viejo? Creo que muero por mi hermano Me voy a poner el oífono para escucharte ¿Cómo? Creo que muero por mi hermano Muero por mi hermano Me mata Me mata ¿Y era tu hermano de sangre o tu hermano de tribu? Mi hermano de sangre Mi hermano de sangre me mata ¿Por qué te mató tu hermano? Por poder Por poder Así es ocurría mucho en ese tiempo El poder y el dinero a veces enloquecen a la gente Lo perdonamos por creer que matando ese cuerpo También eliminaba tu espíritu Entonces perdonémoslo Por no saber lo que mata Y todo por un poder pasajero Y precisamente te mató por lo contrario Te mató por no poder Por no poder obtener el poder legalmente Por la vía normal O sea que no fue por poder O sea que no fue por poder Fue por no poder que te mató Perdonémoslo Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca algo bonito, agradable Esos momentos felices que viviste allí con tu pueblo Disfrútalos Gózalos Y ahora vete a la luz A disfrutar de la luz ¿Ya estás ahí? Sí Ahora que estás allí en esa luz que te da paz, alegría Ve profundo a otra vida Que también tenga relación con la vida actual de Héctor Viaja profundo, muy profundo No hay fronteras de espacio ni tiempo No hay fronteras de espacio ni tiempo ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Dime eso que estás imaginando No sé dónde estoy No sé dónde estoy ¿Cómo es el lugar? ¿Hay montañas? Veo como una pirámide Veo una pirámide Pero no tiene cuatro lados No tiene cuatro lados Tiene como ocho Tiene como ocho Y es medio cónica Medio cónica Pero no sé dónde está No sé dónde está ¿Y para qué usan ustedes esa pirámide? No sé, la veo ahí al frente mío La veo al frente mío Y es bien alta Es bien alta ¿Te corresponde a ti hacer algo en esa pirámide? Creo que soy el guardián Soy guardián Pero es bien alta Es bien alta Guardián, ¿y cómo te llamas? ¿Me lo repites? ¿Me lo repites? Me llamo Sen ¿Sen eres feliz? Yo vivo solo para ser guardián Yo vivo solo para ser guardián de la pirámide Esa es mi vida Esa es mi vida O sea, esa es tu misión Bueno, qué bueno Qué bueno que ya tú tienes clara tu misión Tu vida Me imagino que si te escogieron para eso Es porque tienes sabiduría Es porque tienes nivel espiritual Entonces te voy a hacer una pregunta Por si tus dioses o la luz Lo permiten ¿Cuál es la misión De Héctor Mi amigo en la vida actual? La tuya ya la tengo clara Guardián de la pirámide Pero la de Héctor Guardián Sen ¿Me puede responder esa pregunta? ¿Cuál es la misión De Héctor? Él Se impaciente Él se impacienta Porque Piensa Piensa En encontrar Lo que ya tiene Ah, ya Él se impacienta Porque piensa En encontrar Lo que ya tiene O sea Que lo está buscando Adentro no es En vez de buscarlo Adentro de sí Es que eso le sucede A muchos Buscan afuera Lo que está dentro Quisiera Quisiera pedir permiso A la luz Y hacerle notar Eso a Héctor Para que Él lo descubra Ya lo sabe Él ya lo sabe Sen ¿Y qué consejo Le quieres dar A la esposa De Héctor Que está aquí Con nosotros Que le tengas paciencia Que le tengas paciencia O sea Que muy pronto Vamos a tener En la iglesia Una nueva santa Santa Jéssica 23 Porque hay como 22 haciendo fila Para la santidad Zen ¿Y qué consejo Le quisiera dar A Héctor Que ponga más atención A sus hijas Que ponga más atención A sus hijas Zen ¿Y sería posible Aprovechando que estás En esa dimensión espiritual Que hagas un contacto Con Annette Para que Héctor Se despida de ella Sí 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 Aprovechando que estás Héctor, ¿ya te puedes despedir de Annette? Ya. Ya. Héctor, ¿quisieras preguntarle algo más a Sen acerca de tu misión en esta vida? ¿O ya lo tienes claro? Ya lo sé. Ya lo sé. Entonces voy al otro punto a ver qué dice Sen. Siento que algo me falta. No me siento completo, realizado. Ya sabe cuál es. Él ya sabe cuál es. Ya entendió. Él ya entendió. ¿Por qué vino? ¿Por qué vino? A esta vida. A esta vida. Entonces, vamos al otro punto Sen. Me duelen las rodillas y los hombros. ¿Qué estaba causando ese dolor? ¿Qué estaba causando ese dolor? Tiene que comer calcio. ¿Él tiene que consumir calcio? Sí. ¿Él no consume calcio. ¿Él no consume calcio? ¿Él no consume calcio? ¿Y él no consume calcio por alguna razón en especial? ¿Por qué la leche afecta a su estómago? Porque la leche afecta a su estómago. Entonces, Sen, te va a pedir un favor. Vamos a mirar qué era lo que estaba causando el malestar en su estómago. Que me imagino que también tiene relación con el frío. Solucionado eso, solucionado lo del calcio. Entonces, Sen pide permiso a la luz para ir a buscar la primera causa, el origen de eso que él dice sentir cuando hay frío y le da en la panza, en el estómago. ¿Qué estaba causando ese malestar? ¿Qué está causando ese malestar? No le he visto a los ojos. ¿A verás más? Sí. Pero mientras que esto es no la vista, aquí no se ve. ¿Sem qué estaba causando eso? Lo obligaron a tomar leche A él lo obligaron a tomar leche Y es intolerante Y se volvió intolerante Y se le creó una alergia ¿Le creó una alergia? Por eso que dejó de consumir Pero le ha quedado la alergia ¿Él estaba muy pequeño cuando eso? Muy pequeño Muy pequeño Tenía una vaca con su nombre Y tenía una vaca con su nombre Y de esa vaca le daban leche Y de esa vaca le daban leche ¿Entonces él no quería tomar la leche de su vaca? No, porque No se daban cuenta que la leche le afectaba el estómago Ajá Y no había en esa época Leche de la rosada Ajá, ya entiendo Zen, si tú pides permiso a la luz Hoy mismo le puedes sanar eso Hoy mismo puedes armonizar las energías de sus células De sus nervios, de sus sensores gástricos Lo quieres hacer Bien, pides permiso a la luz Y armonizas todas las energías de mi amigo Héctor Le aplicas el bálsamo mágico sanador Ese bálsamo tiene poderes extraordinarios Ese bálsamo armoniza las células Retira los bloqueos energéticos Revitaliza Armoniza Anestesia Cicatriza Y sana Muchos dicen que ese bálsamo es mágico Es por eso Por los poderes que le han visto Entonces con ese bálsamo Vas limpiando Cada célula Cada nervio Cada músculo Cada fibra Del estómago De la panza Del vientre Como lo queramos llamar Si hay que retirar algo Retíralo Si hay que unir Une Si hay que disolver algo Disuélvelo Y aplique ese bálsamo en cada célula En cada nervio En cada músculo Ese bálsamo es prodigioso Casi mágico Ese bálsamo es también Un potente anestésico Retire el dolor Sana la causa Ya está Ya está ¿Y qué era lo que estaba causando El frío? ¿Por qué había una relación Entre el frío Y esa alergia? ¿Cuándo iban a ordeñar la vaca Allí en la chácara Hacía frío? No No El frío No tiene No es la causa El frío no es la causa La alergia es la causa La alergia es la causa Entonces Entonces ¿Por qué Héctor pensaba Que le dolía La panza Cuando estaba Frente a un aire acondicionado O cuando estaba en un avión O cuando estaba en un avión Y hacía frío ¿Él por qué hizo esa relación? Es la alergia Es la alergia Sí La alergia Le causa Y le trae Otros Complicaciones Ok Bueno Si tú sanas la alergia Pues ya en realidad Pasa a un plano secundario ¿Por qué yo pensaba Que tenía que ver con el frío? Lo importante es que tú Me des buenas noticias Y me digas Aurelio Ya he sanado la alergia De Héctor Ya sané todo Ya sané todo Sólo Tiene que tomar Calcio Sólo tiene que tomar calcio Y lo puede tomar No sé cómo venga el calcio ¿En pastillas O algún suplemento? Sí Sí Ah listo Sé Esa es una buena noticia Entonces vamos a otro punto ¿Qué le quería decir el abuelo Fidel O Filiberta A Héctor En el sueño ¿Hasen? Sí No No Oh No 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 Bien. Ya. Uh-huh. Ya. Ya. Ya, bueno. Hector, cuando el abuelo termine de decirte, ¿me dices? Ya se despidió. Ya se despidió. ¿Podemos saber qué fue lo que te dijo? Que en esa casa dejaba algo para mí. Que en esa casa dejaba algo para mí. Pero que no es tiempo de sacarlo. Pero que no es tiempo de sacarlo. Cuando sea el momento me lo va a decir. Cuando sea el momento me lo va a decir. Que espere no más. Espera no más. ¿Listo? Entonces colocamos paciencia donde estaba la impaciencia, la ansiedad. Entonces coloca mucha paciencia en el espacio que antes estaba la impaciencia. Coloca tranquilidad donde antes estaba la ansiedad. ¿Ya? Ahora te voy a hablar de algo que descubrieron unos científicos peruanos. Ellos estaban tratando de encontrar un veneno que yo me lo tomara pero que el que se enfermara fuera el otro. Ese veneno es espectacular porque así el otro no se tiene que tomar el veneno. Pero se muere. Y estos científicos peruanos después de hacer muchos ensayos dijeron que lo más parecido a eso era el odio, el rencor, el resentimiento. Que es como un veneno que alguien se toma pensando que va a hacer sentir mal a otro. Y estos peruanos sacaron la conclusión. Es imposible. Todos los venenos del universo, por lo menos del conocido, intoxican y a veces hasta matan. Es a quien los toma, a quien los ingiere. Entonces, si Héctor está sintiendo odio, ¿quién se enferma? Héctor. Es que ese veneno lo está tomando es él. La rabia, el resentimiento, el enojo, el coraje, la ira son el mismo veneno pero hecho por distintos laboratorios. Entonces, lógico, tiene distintos nombres. Pero el resultado es el mismo. Conclusión, ¿retiramos ese veneno de tu corazón? El odio, la rabia, el resentimiento. Es que eso no enferma al otro, ese enfermo es al quien lo toma. ¿Me lo entregas? Odio, vámonos. Vámonos, vámonos, odio, vámonos. Vámonos. Rabia, vámonos, resentimiento, rencor, todos juntos, vámonos. Fuera. Ahora, en ese espacio que acaba de quedar libre, ¿qué quieres colocar? Algo bien bonito, agradable, feliz, positivo. Cuando conociste el mar, cuando te estabas subiendo a un árbol, cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta, cuando te dijeron que ibas a ser papá. Pondré amor. Pondré amor. Mucho amor. Mucho amor. Ahora, con ese mucho amor en tu corazón, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Amén. 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 Ya estás ahí. La luz no me deja ver. La luz no deja ver. Muy fuerte. Ajá. Pregúntale a esa luz qué si es tu maestro o quién es. Esa luz que te encandila. Esa luz que te deslumbra, quién es. Pregúntale quién es. Pregúntale a esa luz. ¿Quién es? Pregúntale a esa luz. 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 Creo que solo ha venido a verme nada más. Solo ha venido a verme nada más. No a comunicarse conmigo. No a comunicarse conmigo. ¿Te da paz? entonces siente toda esa paz y esa paz también en tu ser siéntela siente esa paz en todas las fibras en todas las células de tu estómago de tu vientre de todo tu cuerpo siente esa armonía energética como recorre tu cabeza hacia abajo por la columna vertebral y se expande por las costillas y todos los músculos del abdomen y va armonizando todas las células todos los nervios y donde estaba la alergia ahora queda una sensación maravillosa de bienestar de tolerancia a la leche es una sensación maravillosa super ¿cómo te sientes? muy bien que maravilla ahora que estás lleno de amor lleno de esa paz en tu alma en todo tu ser viaja profundo a tus vidas pasadas a ver si en alguna tuviste relación con Marilyn y 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 ¿Ya le encontraste? ¿Qué eran ustedes dos allí? ¿Qué eran ustedes dos allí? ¿Ella es todo lo contrario de la luz? Ella es todo lo contrario de la luz. ¿Entonces cerramos ya ese ciclo? Sí. Cerrémoslo. Da por terminado ese proceso con Marilín. Ciérralo. Termina ya ese ciclo, ese proceso. Terminó. Terminó. Se cerró. Ya. Y ahora que ese amor crece más y más en ese corazón, busca profundo en todos los rincones a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar de ti. Por ejemplo, ¿puedes retirar la ansiedad? No por mucho que madrugues, amanece más temprano. No por mucho que corras, el reloj mueve más rápido sus manecillas. No por mucho que te asoleres, el árbol crece más pronto. No. Alguien decía, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Un momento para cada situación y cada situación a su momento. Alguien decía también, si el problema tiene solución, ¿para qué corres? Y si el problema no tiene solución, ¿entonces qué arreglas con correr? Entonces, ¿colocamos tranquilidad donde antes estaba la ansiedad? Ahora yo retiro esa ansiedad. Ansiedad, vámonos, que se la va a regalar a Nakin Cole. Nakin Cole, ese cantante norteamericano en la luz, sí sabe qué hacer con la ansiedad. Porque él la reconvierte y la transforma y dice, ansiedad, detenerte en mis brazos, musitando palabras de amor, ansiedad. Nakin Cole, si sabe qué hacer con la ansiedad. Él la reconvierte. Entonces, ahora sí, busquen todos los rincones a ver si encuentras algo más para retirar o cambiar. Entonces, ahora sí, busquen todos los rincones a ver. Gracias. 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 ¿Listo? Los chakras estaban desalineados. Voy a ponerme los audífonos para escucharte mejor. Ahora sí, repites. Tenía los chakras desalineados. Tenía los chakras desalineados. Tenía los chakras desalineados. Tenía los chakras desalineados. Ya está bien. Ya está bien. Entonces, ¿sientes que ya estás preparado para regresar y disfrutar de tu vida futura que comenzó? Sí. Sí. Entonces, ubícate en ese paisaje de mar que tanto te gusta. Disfrútalo, gózalo. Mientras lo haces, yo voy a contar desde uno hasta cinco, y con cada número va regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácido y profundo hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar, a no ser que tu esposa tenga un programa especial para hacer, y lo vas a disfrutar con amor, por amor y en amor. Y cada día al despertarte vas a sentir inmensamente feliz, agradablemente positivo, contento. Uno, comienza a regresar poco a poco. Abrirás tus ojos y recuperarás el control de tu mente y tu cuerpo al llegar a cinco. Dos, sigue regresando. Te sientes liviano, ligero, como si fueras una pluma inca. Dos, sigue regresando. Cuatro, te sientes feliz, súper contento. Cuatro, retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo, no lo necesitas, fuera. Y retira lo que hubiera quedado de alergia, ya no lo necesitas, fuera. Ya has quedado sanado, fuera. Preparado que va a despertar el hombre más feliz de todo el universo. Cinco. Cada vez yo quito usted por aquí, ja, para que usted pueda hablar, sin insistente… Qué sensación tienes. Hable fuerte porque como ya el micrófono está más lejos Y además yo soy muy sordo Una luz potente acá Era una cosa de una esfera entre forma y no tenía forma pero era algo que había que observaba Me acercó y le entendí que no era momento de comunicarse conmigo pero que había venido a verme nada más No sé quién era Era una luz muy... no me dejaba pero ver nada Es vivo Qué locura ¿Permites compartir la experiencia? Amor Espere que el amor venga que se fue por allí Y ese esposo había una luz negra Bueno ya autorizó la patrona Yo he visto varios con él varios videos así pero poco... Entonces vamos a dar los datos Mi nombre es Aurelio Mejía, estamos en Medellín, Colombia Ya lo saben, aprendiendo cada día más en el campo de la hipnosis clínica Conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio Nos despedimos hoy desde Medellín, 2 de octubre del año 2014 Nos veremos dentro de 18 días en Italia El 31 en Barcelona, España En enero 15 en México Nuevamente en octubre del 2015 en México Otros lugares faltan por definir Hasta la próxima Música Música ¡Gracias!